En junio se inicia en el Atlántico la temporada de huracanes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos pronosticó el pasado 22 de mayo una temporada dentro de la normalidad, aunque contempla la posibilidad de que uno o dos huracanes alcancen una gran magnitud. Cruz Roja Española ha estado trabajando ya con sociedades nacionales de la Cruz Roja en países centroamericanos y del Caribe, principales afectados por este tipo de fenómenos. La organización cuenta con delegados especializados en manejo de desastres que, en caso de tener que intervenir, se coordinan con la Unidad de Emergencias de la Federación Internacional y con la Cruz Roja de los países afectados. Cruz Roja Española tiene desplegados en los distintos países delegados que colaboran anualmente de forma permanente con las sociedades nacionales. Ellos a la vez mantienen colaboración y contacto con la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres, igual que Cruz Roja Española a nivel de sede central. Cuando se produce una emergencia, tanto a través de las delegaciones que tenemos en el país como a veces con el despliegue directo de la Unidad Panamericana, se comienza a dar apoyo en aquellas áreas que sean necesarias a las sociedades nacionales. Desde Cruz Roja Española en sede central, estamos en permanente colaboración tanto con nuestras delegaciones como con las personas desplegadas de la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres y vamos dando respuesta a aquellas necesidades que se van manifestando. Entonces es una colaboración permanente. Para complementar el trabajo de la Federación Internacional, Cruz Roja Española ha aumentado sus esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el Caribe, especialmente en Haití y en República Dominicana. En Haití se ha realizado ya una revisión y puesta a punto de los materiales de agua y saneamiento existentes que fueron donados por Cruz Roja Española en las últimas operaciones de emergencia como el terremoto de 2010 o el huracán Sandy. En República Dominicana, por otro lado, se ha trabajado en la formación de apoyo psicosocial para incrementar el número de voluntarios capaces de ofrecer una respuesta de este tipo en caso de ser necesaria. El apoyo psicosocial resulta fundamental para responder a las necesidades que puedan tener las personas después de una emergencia, más allá de aquellas necesidades básicas más visibles. Y ayudan, es un gran motor para ayudar a la recuperación y también para la reconstrucción de lazos sociales que hayan podido quedar interrumpidos. Incluso, una de las labores importantes también que se realiza con apoyo psicosocial es el apoyo a los propios intervinientes que están sometidos en muchas ocasiones a situaciones muy altas de estrés. En España, la organización cuenta con tres centros logísticos con capacidad para asistir a familias afectadas con materiales de emergencia que podrán ser enviados en menos de 24 horas ante un posible desastre. Además del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Canarias, que forma parte de la estructura global de la Federación Internacional, de la Federación Internacional, de la Federación Internacional. Gracias por ver el video. Gracias.